La presente edición de los Emmys se abrió sin el habitual glamour. El conductor de la ceremonia, Billy Crystal, recordó a su amigo Robin Williams, el entrañable actor que se quitó la vida hace dos semanas. Es muy difícil hablar de él utilizando el pasado, porque seguirá presente en nuestras vidas. Después llegaron los galardones, es decir, otra exhibición de Breaking Bad, la serie que narra la vida del profesor de química convertido en narcotraficante, también arrasó este año. Recibió seis estatuillas, entre ellas a la mejor serie dramática, al mejor protagonista y al mejor actor de reparto. Estoy muy agradecido por todo lo que rodea a la serie, por el fenomenal plantel. Anna Gunn, por ejemplo, mi esposa en la serie, Te quiero, y especialmente esas escenas de cama. También varios premios recibió la serie policía Cattrude Detective, encabezada por Matthew McConaughey. La anécdota de la noche la puso la serie británica Sherlock, cuyos dos protagonistas habían decidido no acudir a la velada porque no esperaban recibir el premio. Quien sí pudo disfrutar en directo del galardón fue Julia Louis-Dreyfus. Logró su tercer Emmy consecutivo gracias a su papel en VIP. Además del trofeo, recibió el beso más apasionado de la gala. Previous wins have been for Seinfeld. The new adventure... Gracias.